¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El salario del docente nacional, a pesar de que se hizo un ajuste y una adecuación, estamos esperando que en la nueva discusión del contrato colectivo, en la Tercera Convención Colectiva Única y Unitaria de los Trabajadores y Trabajadoras de Educación, se logre realmente un ajuste salarial acorde a la realidad, porque ya todo está basado en dólares, de hecho ya todos los bancos están haciendo una reconversión con total en dolarización. Nosotros aspiramos que por lo menos los docentes lleguen a 150 dólares, a 300 y que los docentes estadales también puedan lograr una reivindicación y una adecuación salarial en ese sentido. Nosotros nos vamos a seguir abocando con esto, pero lamentablemente los patronos han sido oídos sordos y no quieren de ninguna forma mantener un diálogo con las instituciones y los sindicatos que son los que están haciendo las reivindicaciones salariales. Nosotros invitamos a los docentes para este nuevo año escolar no abandonar las denuncias ni las reivindicaciones salariales ni sus derechos laborales. Hay que hacer las denuncias respectivas, por eso nosotros los invitamos a mantenernos en una lucha gremial como se ha hecho siempre y esta vez con más motivos. Lamentablemente el 15 de enero no hay nada que celebrar sino más bien de denuncias y de reproches hacia este patrono que ha sido indolente, sobre todo en el Estado de Carabobo, con los docentes y con las escuelas, donde ha mantenido un silencio total administrativo con respecto a las denuncias y los despidos indirectos y la suspensión de sueldos arbitrarios de parte de la Secretaría de Educación. Así que los invitamos en este nuevo año escolar a mantenernos más aguerridos y más unidos y organizarnos para las futuras denuncias que vamos a hacer en este nuevo año escolar 21-22 para la educación en Carabobo. El dirigente sindical aseguró que este año continuarán las acciones de calle para lograr salarios ajustados a la realidad del país. Desde el Estado de Carabobo, Región Central de Venezuela, quienes reporta Ruth Laverde. Gracias.